En esta oportunidad vamos a tener al mensaje del presidente Luis Arce Catacura, quien habla pues sobre la 200.000 dosis de vacunas de Sputnik ha llegado pues en cargamento de vacunas contra el coronavirus. Este martes aterrizó en Bolivia, proveniente pues de Moscú, un cargamento con el fármaco ruso, donde fue trasladado en vuelo pues de la aviación, la aviación bandera de Bolivia y la verdad que hoy, hoy el presidente Luis Arce Catacura ha empezado a trabajar, está trabajando a mil por hora y agradeció a su homólogo, a Vladimir Putin, por la cooperación con las vacunas. Vamos a escuchar pasajes de la intervención del presidente Luis Arce Catacura. Saludar a nuestro embajador de la Federación de Rusia, Mikhail Ledenev, a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Maita, a nuestra ministra de la Presidencia, Mariana La Prada, a nuestro ministro de Salud, Jason Ausa, a nuestros viceministros que nos acompañan, a nuestros diputados, senadores que están presentes, a nuestro hermano Cecilio Alanes, presidente de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, al gerente de Boliviana de Aviación, Ronald Caso, al gerente general de Salsa, Elmer Pozo, a Frida Montaño, representante de la Tercera Edad, al hermano Freddy Medrano, director departamental de Salud de CEDES, al director ejecutivo de SEAS, Víctor Hugo Aguilar, a nuestro gobernador electo de Cochabamba, Humberto Sánchez, a Eduardo Camacho, presidente de la Asociación de Gobiernos Municipales de Cochabamba, MDECO, al hermano Juan Segarra, secretario de la Federación Sindical Única de Trabadores Campesinos de Cochabamba, al hermano David Beisaga, ejecutivo de la Federación del Trópico Cochabambino, al hermano Judith González, representante de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas originales de Cochabamba, Bartolina Siza, a nuestros médicos Apsi, que nos acompañan, a las alumnas de la Escuela Técnica de Salud de Cochabamba, a los medios de comunicación, a nuestras organizaciones sociales, a nuestros militantes del instrumento político del MAS y PSP, a las juventudes, al pueblo cochabambino en general. Sin duda, en un ambiente internacional donde lo que más escasea son las vacunas en este momento para aliviar la ola del coronavirus, recibir 200 mil vacunas para nosotros en Bolivia es una enorme satisfacción. Es parte de nuestra estrategia de pelear contra el coronavirus. habían sido en una primera instancia traer pruebas antígenos nasales que se han distribuido de manera gratuita en todo el país y ahora viene la vacuna que es sin duda un elemento central para proteger la vida de los bolivianos. en esta ocasión yo quiero saludar desde la distancia al hermano presidente de la Federación de Rusia Vladimir Putin que ha hecho posible que estas vacunas lleguen acá y una llamada telefónica que hemos sostenido al día de ayer también se ha comprometido a seguir ayudando y cooperando con el pueblo boliviano. Estas vacunas van a ser distribuidas de manera inmediata a los sedes departamentales que dependen de las respectivas gobernaciones de los nueve departamentos para que puedan mantenerse en su cadena de frío y que puedan ser distribuidas en los diferentes centros de vacunación donde actualmente estas instituciones juntamente con las alcaldías vienen efectuando la vacunación a toda la población. Estamos esperanzados de que se cumpla el cronograma en el cual van a ser aplicadas las vacunas por edad para aquellos hermanos que tienen enfermedad base para las personas que están comprendidas entre las edades más altas en el país que tienen el derecho a cuidarse y beneficiarse de estas vacunas que se respete este cronograma que se respete las edades y toda la programación que se ha dado. Todos tenemos que estar pendientes y respetuosos de esto allá cuando nos toque nos haremos vacunar de acuerdo a la edad a un programa que se ha hecho en el Ministerio de Salud. De esta manera y de manera ordenada vamos a ir poco a poco generalizando la vacunación hacia toda la población en la medida que vayamos por supuesto recibiendo en un cronograma que se tiene y en un cumplimiento de contratos que nuestra Cancillería que nuestro Ministerio de Salud vienen exigiendo a quienes han firmado contratos con el Gobierno Nacional para la provisión de vacunas. Hoy existe evidentemente en el mundo un problema con la producción de vacunas. No existe la suficiente cantidad para poder satisfacer todos los requerimientos que los mismos contratos han generado. Hay inclusive problemas internos en varios países donde no están dejando salir las vacunas hasta no vacunarse en aquellos países donde se producen. Esos elementos tienen que ser discutidos a nivel internacional porque si no enfrentamos la pandemia como bloque, como país, como países más bien unidos, como todos los países en una armonía de políticas y de acciones contra el coronavirus va a ser muy difícil que la humanidad pueda salir de este problema. es necesario conjuncionar todo tipo de esfuerzos para que todos también puedan acceder a la vacuna. Hay países, no es el caso boliviano, nosotros hicimos el esfuerzo, estamos comprando con nuestro propio bolsillo adicionalmente de recibir algunas vacunas del sistema COVAX que hemos visto y que en otros países reciben más que nosotros. Nosotros hemos comprado vacunas y no hubiéramos comprado vacunas hoy no estaríamos recibiendo estos lotes que tenemos hoy en día y eso es importante que la población conozca. Pero hay otros países, hermanas, hermanos, que no están recibiendo vacunas porque sencillamente no han tenido el poder económico para poder comprarlas y están esperando simplemente el sistema COVAX que es un sistema de donación de Naciones Unidas pero que tampoco está mostrando una eficiencia en poder satisfacer a estos otros países. Lo cierto es que si Bolivia no hubiese ingresado abiertamente en la firma de varios contratos ya tenemos varios contratos firmados y estamos haciendo que se vayan cumpliendo la entrega de las vacunas y seguimos abiertos al diálogo en todas las proveedoras para seguir comprando y para seguir garantizando la vacunación para el pueblo boliviano porque es muy importante y muy urgente que contemos con todo el stock de vacunas para que toda la población en edad de vacunarse pueda contar con esta vacuna. Nuestro compromiso de seguir trabajando de seguir tocando puertas abriendo diálogos con quienes sea necesario para que el pueblo boliviano pueda contar con estas vacunas que van a beneficiar a miles de personas tenemos 200 mil vacunas ahora esperamos un lote similar más adelante y poco a poco ir garantizando justamente que esto llegue y esté encausado en nuestro programa de vacunaciones. Queremos agradecer a nuestro embajador de la Federación Rusa que nos acompaña que también ha puesto sus buenos oficios para que esto pueda ocurrir a nuestro equipo del Ministerio de Salud de nuestra Cancillería del Ministerio de Economía en fin todos quienes han puesto nuestra BOA nuestros HABS a todas todas las instituciones que le ponen el hombro al país para que Bolivia pueda seguir en su proceso de vacunación. Muchísimas gracias y felicidades a todos quienes se van a ser vacunados con esto. Gracias. Ahí estaba el presidente Luis Arce Catacora haciendo referencia a la llegada de las 200 mil dosis de laboratorios Gamaleya de la dosis contra el COVID-19 Sputnik B. Una aclaración también que debemos realizar esta fue una labor interinstitucional entre Boliviana de Aviación y por supuesto varios ministerios y también el trabajo incansable de transportes aéreos bolivianos quienes son los responsables de llevar un importante contingente de las vacunas al interior del país desde el aeropuerto Jorge Bilsterman Transportes Aéreos Bolivianos también está en esta importante campaña de inmunización de nuestro país por una vacuna de esperanza una dosis de esperanza se hace más real que nunca con la llegada de las 200 mil dosis a nuestro país en estos instantes la comitiva presidida por el presidente Luis Arce Catacora y el embajador de Rusia Mikhail Lidinov realizan la observación inspección de uno de los contenedores de las vacunas Sputnik V tan importantes tan valiosas para garantizar la salud de la población boliviana ahí está la delegación nacional donde también está el canciller Rogelio Maita el ministro de salud también está presente el doctor Ausa y por supuesto también la ministra de la presidencia María Nela Prada todos ellos están haciendo la recepción por parte del embajador de Rusia Mikhail Lidinov de estas importantes dosis de esperanza y por supuesto también a este festejo se unen todos los estudiantes de la escuela de la técnica de enfermería de Cochabamba quienes con los banderines rojo, amarillo y verde se encuentran aquí para presenciar este momento histórico de la llegada de las 200.000 dosis de la vacuna Sputnik V Douglas retornamos contigo si tiene también alguna consulta sobre esta importante actividad que ya llega a su finalización de la sección de la sección Gracias.